Bueno, pues buenos días de nuevo estamos en informativo mexiquense, que esencia desde las oficinas de Chicolapan a un costado del Palacio Municipal de Chicolapan nuestro programa de carne y huesos se hace el lunes, ayer por motivos especiales, no lo pudimos hacer, pero hoy nos honra atender a un chicolapense a un deportista 100% aquí en nuestro estudio, a Sergio Furioso, gracias Sergio por venir con nosotros, gracias gracias, gracias a su mamá mucho gusto con la invitación pues estamos aquí, platícanos Sergio, platícanos que te da por el boxeo por el deporte de los bandazos. Bueno, antes que nada, buenas tardes muchas gracias por la invitación, en serio gracias por brindarme un espacio y tiempo para esta entrevista, lo que me da mucho para el boxeo es destacar y ser alguien para poder ayudar en un futuro a las personas que son deportistas, que no tienen el recurso, no tienen el apoyo no tienen la motivación para destacar, eso es lo que me motivó mucho meterme al deporte por desgracia luego la familia no ayudan, luego los amistades que dicen ser tus amigos no te apoyan en el momento que los necesitas y se vale, pero luego por muchas circunstancias los chavos que pudieron ser mejores que yo y que muchos, que el Canelo y que varios, no llegan por el apoyo económico o porque la familia no apoya por eso luego se inducen al vicio, se inducen a meterse en problemas o se meten a trabajar y de ahí solito empiezan a hacerse hacerse de malas amistades o también por robarles la pelea los chavos entran en depresión y también se meten al vicio yo lo que quiero y me induce al boxeo es ayudar a los chavos en un futuro pero primero tengo que que ver por mi para poder ayudar a los demás tú pensas cuál es Sergio y ya pasaste de amateur a profesional y platicanos cómo fue esa trayectoria cómo comienzas con cuántos rounds y cómo llegas a dónde estás ahorita claro, mira yo empecé a boxear desde a los 17 años empecé a meterme ahí porque yo era una persona con muchos problemas por desgracia metí malos amistades malos pasos en vicios me metí ahí al deporte después de que me habían operado del apéndice me dio peritonitis estaba por morir Dios me dio una segunda oportunidad pero el chamaco necio y terco siguió haciendo de las uñas saliendo meses después de la operación me llegaron a asaltar dos chavos que les llegué a pegar en una fiesta me asaltaron me picaron y por desgracia me dieron casi por la operación no pasó nada me dieron en el hueso no pasó a un órgano pero yo entré con un coraje y un odio y quería buscar hitboxing dije quiero meter a pegarles tenía un odio un coraje mi hermano me dijo pues hay unas clases de box gratis no encontramos yo iba a correr a la escuela en la primaria pues vamos no pierdo nada a la semana me ponen a boxear con alguien de ahí nos dimos una muy buena un buen combate la verdad un agarrón lo que a mi me ayudaba mucho que era jugar a futbol era portero y basquetbol me gustaba el basquet por eso creo que tuve condición para boxear con ese chavo me dieron bien y desde ahí me empezaban a jalar y empezaba yo con esa emoción de ya no quererme pelear a las personas ni nada al contrario quería pelearme con chavos que eran buenos decir yo quiero ser como él quiero campeonatos quiero un olímpico mi sueño fue siempre un olímpico bueno por desgracia no llegamos al olímpico porque es mucha inversión hay mucha corrupción también hay mucho favoritismo lo que es de cada quien por eso no ganamos casi en olímpicos en boxeo no jalan a los que si deben de ir y me tuve que optar por la opción de meterme a lo profesional de hecho mi manager mi jefe mi madre es la que me está apoyando desde cero ella es la que me formó me formó carácter sin saber del boxeo ella fue la que me fue guiando hemos tomado luego decisiones malas pero ella es la que responde y ella me enseñó a hacer eso si vas a hacer algo vas a acabar yo a ella la terminé convenciendo después de los 6 meses entrenando mi mamá ni nadie confiaba en mi decían que me iba a meter a la cárcel lo iba a terminar muerto porque yo era una persona que no me diera las consecuencias del peligro la inocencia y la poca madurez de ser joven mi mamá empezó a convencer la tuve que convencer le empezaba a decir ve a mis peleas a mis entrenamientos empezó a jalar y poco a poquito empezó a ver que yo me dejé amistades dejé chavas dejé vicios dejé todo fiestas ya empezaba a disciplinarme llegaba temprano a la casa me dormía temprano no comía lo que me hacen de comer ¿por qué no comes? estoy a dieta voy a comer poquito de esto porque necesito dar el peso o sea me ven tan comprometido que decían este cuate no es mi hijo ¿qué le hicieron a mi hijo? me llegó a ver un día que le invité a una de mis peleas que fue mi primer pelea amateur en un gimnasio llegó un poco tarde porque también yo por la emoción pues le doy un horario y peleé antes por mi peso noquea al rival ella va llegando y todos felicitándola es la mamá de Sergio me decían bueno un apellido que no me siento orgulloso pues apellido paterno noqueó a su hijo y empezó mi mamá a empezar a sentirse orgullosa por primera vez de mí y dije no ya no me quito de aquí no ganamos no ganamos un olímpico porque no pudimos llegar a uno porque nos lo llegaron a bloquear en algún momento por un conflicto interés muchas cosas que pasaron y pues decidí optar y venirme a vivir a San Vicente Chocolapan aquí bueno vinimos a vivir con el profe en paz descanse Arturo Guerrero fue un entrenador de lo más grande que pudo haber del boxeo profesional y amateur que es muy conocido en la región y en parte de la república lo conocen muy bien tuvo dos hijos que fueron campeones campeón hispano campeón latino que fue Gerson el N. Guerrero que por cierto estaba erradicando por aquí dando clases a San Vicente Chocolapan y su hermano mayor de Gerson Guerrero que también fue campeón y fue la mejor pelea tuvo un reconocimiento como mejor pelea 12.004 me parece como la mejor pelea del año y campeón Osvaldo el Copala Guerrero que fue también un tirote era un tirazo ese chavo empecé a erradicar a los 30 peleas amateurs Guerrero me dijo vas a tienes 26 peleas amateurs vamos a hacer 8 más y te debutamos hice 4 y me debutaron después hice menos de las acordadas por gracias a Dios y también a mi preparación y mi entrenamiento ganamos un debut que fue contra un peleador que ya llevaba 6 peleas profesionales el cuerpo Zavala era peleador de Ana María la Guerra Torres fue un tiro fue una guerra fue una guerra muy fuerte que nos las llevamos por visión dividida fue una pelea muy cerrada pero la verdad nos las llevamos más porque propusimos siempre la pelea esa pelea yo me di cuenta que el box lo amaba porque los golpes son muy duros son golpes que sientes que te puedes moer pero hay que estar loco para ser boxeador y señora Rebollos platicanos que se siente que se siente esa limpia tuve esa vida esa electricidad que tiene un tipo usted es su manager su patrocinadora su mamá su dietóloga psicóloga ¿qué se siente? no pues muchas gracias por la invitación este y bueno por abrirle este espacio al joyoso en esta entrevista y bueno respondiendo a la pregunta pues muchas cosas me lo preguntan ¿qué siente? ¿le da nervio? ¿le da miedo? pues yo siento que es un conjunto de todas las cosas porque pues no puedo dejar de sentir emoción pero también la parte mamá sé y estoy muy consciente que este deporte es de mucho riesgo estoy bastante clara en eso cuando yo me decido a ver hacia dónde y el porqué este furioso agarra esto yo la verdad como lo dijo hace un rato yo no le daba tres meses en este deporte no tenemos cuna de deportistas en mi familia en nada para mí era completamente nuevo el panorama pero sí yo escuchaba que el boxeo y esta carrera es de demasiada disciplina pero no tenía yo la idea de cuánto eh nociones generales es mucha disciplina dije mi hijo es un poquillo o mucho indisciplinado no va a aguantar y cuando empiezo a ver su cambio empiezo a ver como él por sí solo se entrega porque tenía que correr tenía que dormirse temprano tenía por ejemplo en amateur puede tener hasta dos combates en algunos casos a la semana porque a veces llegan regionales llegan este pues para poder calificar un chico en esta en esta línea el sueño dorado de las amateurs es poder ser un seleccionado nacional o regional precisamente de comidas para un olímpico entonces sí los jóvenes en amateur pues tienen que estudiar tienen eso y aquello y cuando él empieza en eso yo le dije a ver si vas a estar en esta línea lo tienes que hacer bien hecho si no mejor llévalo de hobby y no lo vas a sufrir tanto ni me vas a tener que aguantar a mí porque soy bastante eso sí soy bastante estrellita bastante exigente cuando yo empiezo a ver por sí solo su cambio su entrega es cuando yo me quedo viendo dije es extraño pero algo bueno está haciendo se está dando empiezo yo pues bueno trabajaba muy lejos de donde estábamos viviendo al trabajo me quedaba dos o tres horas de regreso me era bien difícil poder estar en una competencia en un sparring en un torneo y bueno empecé a hacer como que mis tiempos y cuando lo llegué a ver híjole bueno sí ¿qué siento? pues se siente bueno yo siento emoción este chico tiene como que algo que hace que la gente que lo mira se meta en la pelea tiene como que ese chispazo de decir yo estoy ahí o hazle así o pégale o sea se mete uno sin querer bueno eso es lo que a mí me produjo y lo que sé que a algunos también le le ha producido el verle pelear ahorita pues estamos ya en una línea profesional ha sido bastante difícil en todos los aspectos ahí como deportista en el caso mío como pues la jefa de familia de hecho soy madre soltera y pues esta carrera es demandante en todos los aspectos pero con los sacrificios y con la educación si se llegan a cumplir los sueños que estos chicos bueno nacen desde muy chicos y Sergio platícanos pues esas peleas las más emocionantes para ti cuál es la pelea que más ha significado la que más ha significado yo siento que fue esta la que tuve hace dos semanas en la promotora de la chiquita González y Juan Manuel Márquez este fue la que más me me ha marcado en ámbito mental físico y obviamente pues ya me vieron más personas hicimos un ruido que muchos pensaron que me iban a maquiar fuimos gracias a Dios la mejor pelea de la noche ese día hice ver muy mal a un noqueador muy bueno de hecho esa pelea me me movió mucho porque ahí me di cuenta que si puedo estar listo para otras para lo que viene las peleas aumentan en el nivel ganas y no es tanto el ganar es mantenerte y mentalmente pues bajo las adversidades que pasaron pude sobrellevar lo mental creo que eso ya es ganancia salimos muy bien gracias a Dios y esa pelea me marcó mucho porque nunca creí madurar de esa manera deportivamente prácticamente nos comentabas antes de la entrevista futuras peleas que tan cerca estás de una pelea por un posible campeonato estamos ahorita planificando y metiéndonos en la realidad no estamos pensando pasar dos o tres años por un campeonato de un año a un año y medio para un posible campeonato para un nacional estamos en busca de uno pero pues ahorita tenemos que seguir entrenando para poder lograr ese objetivo ahorita mi meta es terminar de seis rounds y acabar el próximo año para ocho rounds pero nuestro objetivo es en un año y medio más o menos para un campeonato nacional pues cuentas con todas las ganas todo el entusiasmo con todo todo lo que se necesita para el blog y empezaste dices en tus peleas a Mateo tienes a tu mamá tu respaldo tu patrocinadora pero no necesitas un empuje más alguien que te patrocine alguien que tengas un lugar donde tú llegues y te sientas mejor me platicabas antes de la entrevista que tienes que ir hasta Tepito tienes que ir hasta La Merced no estaría mejor que alguien que está escuchando te pudiera patrocinar y apoyar para que de aquí de Chicolapan te sean más orgullosos de que en ese posible campeonato próximo que llegaras a ganar se sientan más de Chicolapan no necesitas de alguien que te patrocine de hecho sí obviamente se necesitan los patrocinios de ley pero sí estamos en busca de que si hay alguien por ahí que quiera apoyarnos con lo más simbólico que sea de corazón sería bien recibido en serio luego los pasajes es una inversión las comidas los pasajes que el equipo que el gimnasio los cierres de preparación es una inversión si estamos en busca de patrocinios quien guste patrocinarlo adelante con mucho va a ser un honor recibirlo y también podemos si tienen alguna empresa o algo poner su logo en nuestro short para también impulsarlos porque aquí también es la vida eso sí lo sé pero sí necesitamos ahorita patrocinios en alimentos en dietas y más que nada también en gimnasio o en un físico terapeuta bueno para que te arreglen los huesos que luego con los entrenamientos uno se se merma se desvía luego los huesos es parte gracias del oficio pero sí ocupamos patrocinios pues ahí está la invitación amigos de Chicolapan a esos que les gusta el box a esa gente que puede apoyar pues de aquí la invitación nos daremos pendientes claro que los apoyaremos con nuestro trabajo que es la publicidad y ojalá ojalá se anime y por qué no el gobierno municipal hoy muy bien emocionados que la presidenta Nancy Gómez es consciente y le gusta de hecho ha abierto varios deportivos como el Tlatel como el de San José para el fútbol pero también hay otros deportes como el box ojalá voltee la vista hacia este joven a esta joven promesa y por qué no apoyarlo desde desde el del gobierno no dejan ser de Chicolapan y qué bueno qué bueno qué bueno que salga de aquí un campeón en boxeo de Chicolapan yo creo que sería un orgullo y pues algo algo más para los jóvenes de Chicolapan que no se vayan al ocio o dejen a traer la maquinita la computadora el celular y por qué no nada más de fútbol y el hombre también de box y de natación o sea ahí está el mensaje ojalá ojalá de verdad de verdad haya gente que quiera patrocinar a este joven porque se ha rifado se ha rifado muchas cosas que se ha rifado y pues esperamos sus propuestas que lleguen a este joven Sergio ¿en dónde un teléfono en donde se puedan comunicar contigo este tipo de gente? creo que sí tengo mis redes sociales tengo dos páginas mi página oficial es Sergio Furioso en Facebook también mi cuenta personal Sergio Furioso Rebolledo también en Facebook mi Instagram Furie Rebolledo y Furioso Rebolledo y pues en TikTok también como Furioso Rebolledo 11 hay cualquier cosa pues también este los que gusten también apoyarme en las redes sociales ahí estamos la verdad no es por nada pero damos muy buenas peleas damos guerra siempre en el ritmo sacamos el corazón y nos gusta dar espectáculo este y también ahí subimos luego las peleas ahí mismo para que la gente nos apoye porque luego hay muchos que no pueden ir por las distancias los gastos los gastos facilitamos ahí luego pues los links para que puedan vernos y apreciar el buen boxeo pues bueno si todos los patrocinios ahorita él se encuentra en un en un momento en donde la preparación debe ser más completa él ya lo lo acaba de mencionar ya necesita necesita otro tipo de equipo más profesional si por supuesto más amplio digo ya estamos a 6 posteriormente a 8 precisamente ya más se quita la meta que se quiere pues por obvias razones entre más avanza pues más se requiere requerimos pues ahora sí mucho apoyo sobre todo el patrocinio el patrocinio igual es reconocido no sé en el día de su pelea o en el día del pesaje o en sus redes sociales precisamente dando el agradecimiento o dando el reconocimiento de su aportación deportiva y pues sí es bienvenido todo el taller el apoyo que nos puedan respaldar precisamente para pues que él pueda alcanzar de manera más clara la meta que pues digamos que vamos un poquito más adelante que del medio camino a esa meta porque sí estamos como de a 2 a 3 peleas considero yo para poder pues ser considerados y que pueda ir por una vacante probablemente sería una vacante de campeonato nacional CMB o de algún este por ahí alguna oportunidad que se pudiera presentar en esos tiempos para la disputa que lo vemos más cercano o más real a una vacante ya más cerca que antes sí pues se acercan las votaciones las elecciones de la gobernadora del estado de México y que mejor en vez de gastar en propaganda barata y hueca que en apoyar a la gente a los deportistas como la gente no es mejor por supuesto de hecho pues yo mejor que nadie lo digo como mamá en este momento el deporte es algo que debería de ser básico desde nuestra casa yo sé que es bien difícil vengo o venimos de una cultura en donde creemos que el deporte es pérdida de tiempo para los muchachos no es cierto en el caso y muy concretamente en el nuestro desconocía completamente este deporte para mucha gente es un deporte de violencia y no es un deporte de disciplina precisamente cuando me preguntan oye no te da miedo pues sí porque hay riesgos pero por eso se prepara por eso un boxeador tanto amateur como profesional sobre todo profesional tiene que dedicarse la preparación es muy disciplinado él practica de 3 a 5 horas diarias entonces precisamente por el tipo de entrenamientos que él ya lleva pues su alimentación no puede ser la normal que todos no llevamos entonces precisamente yo ya llevo su dieta ya metida en este tema más que por gusto fue por necesidad pero bueno con mucho gusto lo sigo haciendo tiene que llevar una dieta diferente precisamente quema demasiadas calorías en un entrenamiento las tiene que recuperar pero también la tiene que generar para seguir en actividad y dar el rebote también o no caer en la pereza porque bueno se come de más algunas cosas están pesados tienen sueño o sea es muy complejo una dieta de salud muy compleja pero bueno pero me han gustado también o me gusta mucho poder ser parte también de su team ha sido difícil que un hijo le abra la puerta de esa manera a la mamá en un medio tan difícil también de muchos por así que de mucha tradición en hombres que bueno ahorita también hay mujeres pero bueno no son boxeadoras pero definitivamente el boxeo es catalogado como de hombre todavía pero bueno para mí es bastante aliciente es bastante pues emocionante y también de orgullo porque me me permite porque él me dice es que tú me apoyas es que yo sí siento tu apoyo de acá y de acá y tú eres de acá dije pues tenemos que seguirlo haciendo mejor cada quien cumple sus funciones en el equipo porque no yo estar solo y el entrenador no necesitamos también a alguien más que funcione en contratos en dietas en lo demás que es la logística cada quien cumple su función en el equipo queda más fuerte más sólido por eso también la entré al deporte porque ella es la que me hizo por ella soy honesto y lo digo así tengo mucho más Sergio pues para terminar un mensaje que le mandes a esos jóvenes que hablabas al principio de que no tienen las oportunidades o que se las cierran o que andan en malos pasos un mensaje que le quieres mandar para que se aboquen a cualquier deporte llámese el box algún mensaje tú como joven tú como esa experiencia algún mensaje que le quieres mandar claro miren antes que nada les voy a decir que si en realidad son sus sueños hacer un deporte un oficio una profesión aférrense háganlo y disfrútenlo con amor si lo empiezan a sufrir cambien el hacer las cosas no las sufran tienen que tienen que amar las cosas eso me lo dijo una maestra en la secundaria y nunca se me ha olvidado hasta para ser barrendero ser barrendero más feliz del mundo celo disfruta ama lo que hagan aférrense aférrense a sus sueños no dejen de soñar pero también no dejen de trabajar para que sus sueños se hagan realidad porque también no se vive de sueños hay que echarle pero también con los pies aquí y con la familia de mano porque sin la familia no llegamos así que echenle ganas a sus sueños chavos y y no se desanimen por la gente que les tire ustedes siganle dando preocupense cuando ya nadie hable de ustedes ahí sí preocupense eso es lo que tengo que decirles échenle mucho y mucha fe también Dios es la clave con eso pues igual sobre todo en el eso es dirigido hacia papás mamás si sus hijos hijas tienen inquietud en alguna cuestión deportiva apóñenlos acérquense muchas veces muchas veces y sobre todo en este medio los son la mater y ahí van y pues no hay precesa yo entiendo que hay actividades hay trabajo pero sí siempre se tenía que hacerse como que un tiempo créanme es una gran motivación ver a papá a mamá a alguien cercano en una de esas de esos este encuentros aunque sean sparring aunque sean algo muy cercano este motiva mucho a los hijos ver a una cara cercana en ese momento este y son momentos también muy padres que se viven o sea los yo les sugiero que puedan acercarse un poquito más este veo chicos muy solos este pues yo creo que ojalá y pudieran darse un espacio y pues también acompañarles pues ahí está amigos de Quinta Esencia de Informativa Mexicana pues más que nada pues una un orgullo ¿no? de contar con jóvenes deportistas con unas mamás tan entronas tan apoyadoras yo creo que a muchos mexicanos nos falta ya no hablar en contra de nosotros mismos porque muchas veces por ahí dicen que no hay peor rival que un mexicano que otro mexicano ya dejemos eso luchemos luchemos por los nuestros luchemos por esos sueños de nuestros hijos y que bueno que bueno que usted le apoya que bueno tener un deportista entre chicos gracias es un orgullo de verdad ojalá hubiera muchísimos jóvenes como tú de que le echan los kilos porque eso ya ciudadanos mejores y un mejor México en esos tiempos tan difíciles pues nos vemos hasta la próxima semana o así el lunes y hasta la próxima amigos muchas tardes gracias por la invitación muchas gracias gracias gracias